Botear bolitos, botear bolitos ¿Cómo va a botar ese? No hombre, no a ese La falla, tío, ¿cómo va a botar ese ahí? ¿Cómo va a botar ese? Sigo jugando, ya cal Ya salió Ya sepia Ya cal Un torneo de... ¿Cómo sería? Sigo jugando al burro ¿Cuántos están, cuantos, mami? ¿No es el chamán? Coge, coge Coge, coge Coge, coge ¿Vamos, entiende, está lleno de rox para mí? Dale Así es, chamán, usted es Sí, el chamán, es bien Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? ¿Tagás, ver? ¿Qué llegó aquí? ¿Qué llegó aquí? No es... Aguante 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 Mira, aguante, metió una carta allá ¿Ya salió? ¿Ya salió? ¿Ya salió? Se salvaron Se salvaron de la tercera Se salvaron de la tercera Se salvaron de la tercera y no muestro uno de los dos seguro burro uno de los dos ya quedo burro yo soy siempre el primero si verdad siempre el primero mano a mano está ahí mano a mano entre Carlos y Don Eduardo solo de acá podemos ver las cartas hola buenas noches buenas noches buenas noches no déjese de vaina bro no sabe que va a perder tú te vas a quedar de burro verás el Carlos no porque ahí fue ya sé ya sé usted es una mala jugada tío sí es tío no me disculpa tío ganó 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 ganó